¡Ey! ¿Qué pasa bicheros? ¿Cómo van esos monstruitos? Para hoy tenemos un vídeo corto de una parejita de cíclidos convictos. No tenía pensamiento de subiros un vídeo sobre estos pececitos, pero bueno, me los he encontrado en plena faena y quería compartirlo con vosotros. Como podéis ver en estas imágenes, esta parejita acaban de ser padres y están como locos buscando los alevines por todo el acuario para llevarlos al rincón donde tenían el nido. Normalmente los cíclidos convictos, cuando se preparan para la reproducción, suelen buscar una zona más tranquila dentro del mismo acuario que limpiarán a conciencia para que la hembra pueda depositar los huevos. Estos peces de por sí ya son bastante agresivos, pero cuando empiezan con la reproducción son mucho más agresivos. Cuando la hembra ya tenga puestos los huevos, los dos empezarán a turnarse para mantener los huevos oxigenados y protegidos, procurando que ninguno tropece en el acuario se acerque al nido. A los dos o tres días de haber puesto los huevos, empezarán a nacer los pequeños alevines. Los padres se encargarán de mantenerlos siempre cerca del nido y protegidos del resto de habitantes del acuario. Durante los tres o cuatro primeros días, los pequeños alevines se alimentarán del saco vitelino. En el saco vitelino lo que quedan son los nutrientes que no han terminado de absorber mientras estaban en el huevo. Pasados estos cuatro o cinco días, deberemos empezar a alimentarlos con infusorios, artemia glosinada, dapnia o cualquier tipo de alimento para pequeños alevines. Cuando los pequeños se alcancen más o menos un centímetro de tamaño, ya podremos separarlo de los padres y comenzar a alimentarlo con alimentos comerciales. Y bueno, sobre la reproducción de estos pequeños matones, poco más que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, compartirlo, darle like, comentarlo y todas esas cositas que le alegran uno al día. Un saludo bicheros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!